Dóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero creer Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname El dolor que has pagado por mí A veces Perdóname 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 ¡Gracias!